Así que te nombró director de la cuadra del ronco. Esa imbécil de Cayetana tardó menos en caer de lo que yo esperaba. Y a pesar de tener a más de la mitad de la familia en contra, así fue. Cada día. Isadora, cada día estoy más cerca de mi meta. Porque yo no quiero la cuadra, yo lo quiero todo. Ya diste un gran paso. ¿Cuál es el problema? Eres el consentido de tu suegra. No va a ser fácil controlar esa fortuna porque ese imbécil de Ignacio dejó una cláusula que me impide tocar la herencia. Siempre hay un camino para llegar donde uno quiere. Primero tengo que quitar del medio ese felité. Me detesta. Ahora quiere que la directora sea Sofía. Si hace falta, nos deshacemos de él y de la insípida de tu mujer. Ni te atrevas a tocarla porque ella es mi esposa. ¿Y yo qué soy, Leonardo? Aparte de esos dos cielos a gocios. ¿Tú? Sí. Tú ya sabes. Sí. 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 Sí.